Vamos a conocer información de Santander, tiene que ver con la captura de la banda Los Malignos, es un resultado importante de las autoridades. Así es María Angélica y muy importante porque era una banda que tenía más de 50 procesos judiciales, pues en acciones que se realizaron por parte de la Policía Nacional se dio con la captura de esta banda que tenía temorizado a la cumbre y a pie de cuesta. Revisamos algunos del prontuario de este grupo delincuencial, estaban vinculados a fenómenos delictivos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos, hurto, receptación, lesiones, tentativa de homicidio, sumando más de 45 procesos por estos delitos. Además, se convirtieron en una banda que era responsable de la mayoría de los atracos o de los hurtos de motocicleta que se estaban realizando en Bucaramanga y su área metropolitana. Utilizaban la modalidad de alado y luego se materializaba el hecho delictivo donde comercializaban las partes de los vehículos con terceras personas. También contactaban a las víctimas con el fin de hacerles exigencias económicas para devolver los vehículos. Importante aclarar también que durante este 2019 la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha logrado la recuperación de 80 motocicletas y la captura de 40 personas por este delito de hurto de motocicletas y receptación. Entonces, positivas las acciones que está realizando la Policía Nacional y la captura de los malignos, una banda verdaderamente que tenía preocupado a la cumbre y tenía preocupada a pie de cuesta.